Tienes Cuando apenas era pequeñito mi mamá me decía Mira hijito, un amor tienes que encontrar No, no la busques tío, muy bonito Ya pasó del tiempo feliz Gustavo, solamente amo Le pregunté que como haría para encontrar a la que quería Me miró y luego se sonrió No, no la busques tío, muy bonito Ya pasó del tiempo feliz Buscamos solamente amor Un amor tienes que encontrar No, no la busques tío, muy bonito No, no la busques tío, muy bonito No, no la busques tío, muy bonito Buscamos solamente amor No, no la busques tío, muy bonito No, no la busques tío, muy bonito